En el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre de cada año, Cruz Roja Salvadoreña, a través del proyecto Ágora, ha capacitado a varias personas para insertarlas al mercado laboral. En el último periodo se ha brindado capacitación en informática. El organismo de socorro también ha premiado a las empresas que han empleado a personas con diferentes discapacidades. Gracias al proyecto Ágora de la Cruz Roja, pues yo he podido formarme en aspectos relacionados con la informática, también en aspectos relacionados con la tecnología, verdad, y sobre todo también pues sobre habilidades y competencias para la vida y el trabajo. Han sido premiadas dos en la categoría de nuevas inserciones y desde que el proyecto se ha dado todo el tema del acompañamiento y la asistencia técnica para que estas inserciones laborales se conviertan en una verdadera inclusión laboral. Las actividades se desarrollaron a través del proyecto Aulas de Gestión Ocupacional para la Región de América Latina Ágora, que es ejecutado por la Cruz Roja Salvadoreña desde el 2008 con apoyo financiero de la Cruz Roja Española.